Bueno, la obra que estamos construyendo en el campo de medicina veterinaria va avanzando muy lentamente por dificultades que ha tenido en el transcurso de la construcción, en la certificación y en el pago de los certificados de obra que permiten el flujo de dinero que habilita a que siga avanzando, digamos. Hubo unas demoras en esos pagos o algunos inconvenientes entre el cambio de gestión del gobierno nacional que esta obra empezó con un gobierno y después continuó con otro, o por lo menos el contrato se había firmado con uno y después continuó con otro, hubo todo un cambio de funcionarios en las distintas áreas y después tuvo una reasignación presupuestaria en las distintas áreas que impidieron que se desarrollen los tiempos y en las formas que estaba prevista en el contrato inicial, con lo cual la obra está avanzando, pero avanza muy lentamente. Ustedes habrán visto que están las paredes levantadas, algunas paredes revocadas, algunas aberturas ya empezando a cerrarse la obra, pero todavía faltan cosas gruesas como el techo. El porcentaje de avance yo no lo sé exactamente porque no sé bien la curva de avance, en qué etapa estamos, pero deberíamos estar con una obra ya terminada, inaugurada y usándose y estamos con una obra que le falta bastante, a simple vista, digamos, no tengo el dato técnico de exactamente cuánto. Bien, pero actualmente hay gente que está trabajando en la misma. Actualmente hay gente que está trabajando en la obra, estuvo parada en enero por distintas causas, pero ahora en febrero o marzo se retomó la actividad y están avanzando. Lo que pasa es que no avanzan al ritmo de obra que estaba previsto en el contrato original de la obra. Cuando se licita una obra, se firma un contrato que se establece el plazo de obra y la curva de avance. Esa curva no se cumplió nunca y estamos muy por debajo del avance que hoy deberíamos tener, que ya deberíamos estar inaugurándolo, usándolo y por otro lado es una obra que nosotros la estamos necesitando muchísimo porque cada año hay más inscriptos en la carrera, hay más actividades para desarrollar, hay más necesidad de espacio físico en una carrera que no para de crecer, pero bueno, no está siendo acompañada en cuanto a infraestructura, al grado de crecimiento que está teniendo en lo académico, en la investigación, en el desarrollo de la carrera. Pero tampoco está parada y tampoco está todo de una manera que no tenga una perspectiva. Hoy hay una perspectiva, avanza lentamente, pero bueno, es lo que está sucediendo. ¿Y tienen comunicación con la gente del gobierno para ver si esto va a seguir así durante este año? Bueno, porque ustedes habían dicho que tenían un plazo para terminar la misma. ¿Hay comunicaciones? La obra pública universitaria funciona con un contrato entre el gobierno nacional y la empresa constructora, directamente. La universidad hace de intermediario, la universidad certifica el avance de obra para que el gobierno nacional realice los pagos. El trato es entre ellos, nosotros no intervenimos en esa cuestión jurídica, digamos. Solamente podemos dar nuestra opinión o hacer nuestra sugerencia, porque una vez terminada la obra, ahí la obra pasa a ser de la universidad. Por ahora, la universidad lo que hace es ceder el terreno a la empresa constructora que tiene un contrato con un organismo del Estado Nacional. Y son ellos los que, digamos, determinan el avance, pero las obras públicas avanzan o no avanzan de acuerdo al flujo de dinero que tienen, como funciona una obra privada en cualquier familia de Villa del Rosario, digamos. Bueno, si todos los viernes vuelve a pagar albañil, la obra avanza y si todos los viernes no le paga albañil, la obra no avanza. Pero bueno, cada año tenemos mayor cantidad de alumnos. El crecimiento, recién estábamos en una reunión de docentes y el coordinador de la carrera mostraba el crecimiento exponencial que tiene primer año de la carrera. O sea, primer año de esta carrera, hace 4 o 5 años atrás tenía 40 o 50 alumnos y hoy tiene entre 150 y 200. Bueno, ese crecimiento que tenemos en primer año, que se traduce a segundo, que avanza a tercero y que ya quinto año pasó a ser un año en donde hay una cantidad importante de alumnos, requiere de un acompañamiento en una serie de otras cosas. Una de esas cosas es la infraestructura y hoy estamos teniendo un déficit en eso que no depende de nosotros, depende del flujo de dinero que inyecte el gobierno nacional a la obra pública. Por otro lado, la obra pública no es que no está avanzando la que construye la universidad, no está avanzando ninguna obra pública en ningún lugar. Entonces, bueno, estamos en una situación compleja. Gracias.